Hola y bienvenidos a XCOM edición nocturna, por supuesto, madre mía, primera edición nocturna de XCOM en MBW, en su nuevo horario nocturno, en el que podemos hacer muchísimas cosas que antes no podíamos, porque lo estoy grabando por la noche este capítulo, al contrario que otros, por problema de horarios y movidas estas semanas, como hemos estado haciendo live streams y eso, el horario es un poco extraño todo y estoy grabando XCOM de noche, claro que sí nena, toda la noche XCOM y podemos hacer cosas que antes no podíamos, como por ejemplo mostrar imágenes explícitas de desmembramiento de la gente para convertirse en robots y probablemente el no menos desagradable romance inevitable entre robots, como por ejemplo entre Oliver Wilson y Pedersen, que era inevitable que tenía que ocurrir y están por ahí en alguna parte del hangar enrollándose como conejos robóticos y no se sabe muy bien que va a salir de todo ello probablemente microchips o tarjetas de memoria RAM, una de dos. Pero bueno, dejémosle a su rollo y vamos a continuar con XCOM, a ver si todo sale seguramente mal y seguramente mal. Tres días para el Firestorm, si no recuerdo mal lo último que me faltaba, construir el cañoncillo este que va a ser interesante y no voy a poder construir porque costará mucho dinero. El Firestorm, más importante todavía y nada más realmente. Vamos a Golismea y me estaban empezando a salir muchos... Perdón, muchos ovnis de los nuevos y necesito poder derribarles y para eso están los Firestorm. Lo malo es que solo tengo tres, pero es que también cuestan dinero y tal. La gente tiene mala costumbre de pedirme dinero cuando la economía no está para lo que está. ¡Uh! Vale, a ver, Canadá, deja de pedirme cosas, lo primero. Segundo, sígueme pidiendo cosas. Tercero, ¿de qué estábamos hablando? Estimulantes de combate. ¿Puedo construirlos y seguro que serán caros? Estimulantes de combate nunca uso. No sé cuánto cuestan. No pueden andar muy lejos. Estimulantes, aquí. Pues ponía solamente mulantes y no lo comprendía porque se mueve el texto. ¿No son muy caros? ¡Oh! ¡Oh! Cadáveres de Berserker. ¿Por qué siempre me pedís alguna tontería, eh? Cadáveres de Berserker, eso ya me cuesta un poco más. ¿Cuántos estimulantes? ¿Por qué? Porque lo del fusil de plasma es imposible que lo vaya a poder completar. ¡Ocho! Necesito ocho cadáveres de Berserker, lo cual puede que tenga. Pues no estoy tan seguro. Mercado Gris, sácame de la duda. Diez cadáveres de Berserker, no está mal, no está mal. Voy a echar de menos tener cadáveres de Berserker, pero que le den. Esto lo puedo completar. Cuesta dinero, pero lo puedo completar. A ver, las armas láseres de Exol. Me va a caer un francotirador de Exol. Que sí, 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 lo que tú digas. Este... Voy a vender estas cosas del Sol, la verdad. Y puede que venda cosas que no debía... Dinero, dinero, mi dinero. Puede que venda cosas que tal vez no debería vender. ¿Eh? ¿Eh? Ah. Ah. Cinco. Cinco es suficiente de esto. Ah, no sé si los voy a poder crear todos ahora. Pero es que no quiero vender el Erion ni aliaciones, pero puede que sea inevitable. Vamos a vender diez de estas, que tengo bastantes. Me va a faltar el Erion y lo voy a lamentar muchísimo. Oye, no me digas que se me acaba el tiempo ni que nada, que estoy aquí yo muy bien, yo a lo mío. Déjame venderle fragmentos y cadáveres de cosas a probablemente algún grupo terrorista nuevo para que sustituya a Exol, que le echamos muchísimo de menos. Exol, ¿por qué nos abandonaste? Con lo bien que nos lo pasábamos invadiendo la base de cada uno para matarnos y todo eso. Los deberes es que no los puedo vender, evidentemente. Ciberdisco no me quedan cadáveres de nada. Estoy teniendo que vender estas cosas que no se suelen. Solamente cuestan diez de dinero un resto del setópodo, tío. Y eso tiene que ser el Nova más científicamente hablando, supongo. Voy a ir empezando a crear para no quedarme descolgado, pero seguramente me venga antes de poder... No tengo que cumplir esa promesa con los canadienses de forma inmediata, pero sí que voy a dejarlo encaminado para que con un poco de suerte, cuando vea que tengo ahí cien mil millones de estimulantes de combate, me pregunte ¿Y esto por qué está aquí? ¿Quién ha sido el tonto que está desviando fondos para comprar drogas? Y eventualmente recordaré... Ah, que era yo. Para drogar a los canadienses. ¿Para que me den seiscientos de dinero? O sea, que no está mal. Pero... Comprar artículos estimulantes de combate, por favor. En algún momento. Porque ese dinero lo necesito. Necesito dinero. Ha pasado lo mismo de antes que está... Míralo, míralo, míralo. No consigo verlo. ¿Cuántos puedo crear? Necesito ocho. Casi puedo crear seis. Puedo crear cinco. Me faltan tres para luego. Ay, mis cadarabes de Berserkers que mal lo pasan. ¿Cuánto me costaría? Aunque no me va a dejar ver. No, no puedo ver. Sería 32 por tres. Matemáticas. Altas horas de la noche. Noventa y seis. Noventa y seis de dinero. Puede que la siguiente misión me dé dinero. Rezaré por ello. A todos los dioses que me vaya encontrando. A lo mejor alguno responde y provee. Y sigamos esperando a los Firestorm y todo eso. Pero necesito cuartos. Mira. Naves. Firestorm. Aviones, cazas, lo que sea. Bioamérica. Espacial. Guay. Vamos a necesitar armas más grandes. Bien. Me han devuelto dinero por construir los Firestorm porque me dan descuentos a posteriori. Lo cual es una forma muy rara de venderte la moto, pero vale. Pero siempre me sorprende y eso es bueno. Aquí hemos hecho avances importantes, pero debo reconocer que nuestro mayor orgullo es el desarrollo del Firestorm. Calle y véndeme drogas. O mulantes, lo que quiera ser. Casi. 64 de pasta me faltan. Son 50 y pico o 40 y pico con el dinero que me queda. No pienso hacer la cuenta otra vez. Es demasiado trabajo. Quieto, parado. ¿A dónde estoy yendo? ¿Dónde estoy yendo? ¿Por qué me dejáis irme a los sitios que no tengo que irme? Ahora tengo, por fin, los Firestorm. Que se llaman Demonio, por algún motivo. No recuerdo si se le puede cambiar el nombre. Me parece que no. Es una auténtica lástima. Pero hay que reubicar estas cosas. Voy a ver en qué sitios puede ser mejor. ¡Oh! Ya se da menos. Déjame de ahorrarte miles de millones y dame algo de ese dinero. Podría utilizar un par de miles de millones ahora mismo. Lo que quería decir. En satélites mismos, por ejemplo. No tengo buena cobertura de satélites en Estados Unidos y Canadá y México por descontado. Así que aquí no voy a lanzar un... Ahora mismo no puedo. Si vienen ovnis aquí ni me entero. O sea que no merece la pena que lance... Resultado ser un fiasco. Probablemente otro piloto borracho que se quedó durmiendo. Vale. Vale. Tío. ¿Hay algún mod para desactivarte? ¿De verdad? Que lo que quiero decir. Voy a lanzar mis naves en sitios con buena cobertura de satélites. Porque es lo más probable que vengan para acá. O sea. Europa, Asia y Sudamérica creo que son los mejores sitios. Y salgo de aquí pitando. En serio ya. Jefe central. Tío. Qué forma de cortar el rollo. ¿Dónde está el hangar? ¿Dónde está el hangar? ¡Naves! ¡Rubicar! ¿En Norteamérica? He dicho justo que no. ¿Sudamérica? Perfectamente. Sí. Confirmar. Ah. Ah. No. No mire esa nave. Demonio 3. África. He dicho África. En África son un poco cabrones. En Europa. Creo que he dicho en Europa. Sudamérica, Europa. Y creo que he dicho África y a lo mejor me quería referir a... Da igual. Sudamérica, Europa y... Y Asia. Así lo he decidido. Y puede que ahora mismo, puede que no. Estupendo. Vale. Lo único. Tengo aquí un cañón láser que me acabo de dar cuenta. En el cuervo 3. Y te voy a tirar a la mierda. O sea... Información de arma. Equipamiento. Misiles avalancha, por favor. Voy a ponerles... A los cuervos apenas los voy a usar. Yo que sé si por algún motivo un demonio de estos no pueden derribar al enemigo. Saldrá el otro. Pero voy a ponerle el cañón láser a alguno de estos, ¿no? Y por alguno de estos me parece que va a ser este. Porque es el único que tengo. Ah, tengo otro. ¿Quién quiere un láser? ¿Sudamérica quiere láser? No puedo hasta dentro de tres días, ¿eh? Hasta que estéis listos de verdad. Ya os daré un láser a alguno. Pero a alguno de los nuevos ovnis les daré un láser. Ovnis, nada. Es que son como ovnis. Son totalmente un diseño alienígena. Y ya que estoy... Y esto me va a costar un poco de dinero que no tengo. Pero tengo que mirar a ver... Mejoras de estas. Esta no. Mejoras de velocidad y mejoras de puntería por satélite y todo eso. Son baratas y está casi hecho a posta. Voy a comprar una de cada. Pero las voy a necesitar. Porque es que me van a aparecer los ovnis y hay que derribar un ovni de esos. Estamos ya en el momento en el que esto hay que tirarlo del cielo de una vez. Pues están riendo de mí. Y no me gusta que se ríen de mí. Ni decir tiene. Venga. Callan de aleación dos días. Esto también va a ser bonito. De ver. Vale. Demonio uno está preparado. Demonio dos y tres todavía no. O sea que me espero. Vale. No hay investigación. Callan de aleación. Esto me encanta. Han dicho en lugar de hacer una escopeta de plasma. Hacemos una escopeta nueva nosotros mismos. Mezclando plasma, láser y probablemente los mocos de jefe central o algo así. Y han creado el arma definitiva del mundo. Que con esto revientas. Y por eso me encantan los asaltos porque revientan. Así que lo siguiente a hacer. Entre cañón de plasma para mis navecitas. Lo dudo que lo use. Pistola de plasma que es útil pero ya eventualmente lo usaré. Armadura arcángel que poder volar es igual a bueno. Plasma pesado. No utilizo ningún pesado ahora mismo aunque de vez en cuando a Mulder le gusta investigar las escenas de... Los avistamientos alienígenas y le gusta llevar un arma así grande para imponer. Y puede que esto le vaya bien. Pero no es tan importante. El cañón PM también es cosa de naves que ahora mismo no necesito. Aunque esto es bueno porque para neutralizar naves sin romperle cosas y que sea todo más valioso la recompensa puede ser bueno. Pero por ahora la armadura arcángel es lo que más me llama la atención. Y luego la pistola de plasma casi seguro. Siempre que no capture a ninguna alienígena y haga falta meterse en su cerebro e interrogarle claro. Pero tengo que capturarlos de verdad. Pero es que me cuesta. Y me juego la vida. Que eso también es un factor. Sigamos buscando. Me faltan dos días para los traslados. Para poderles poner... Quieto parado. Para poderles poner a las naves otro cañón láser de estos. Por asegurarme. Cuervo 2. ¿Desde cuándo tienes un cañón láser y quítatelo? ¿Por qué no te has puesto los misiles avalancha como te dije que te los pusieras? O sea, debió reiniciar. No sé. Pero a ver. ¿Dónde es que aquí me lo... Es al azar. Dónde creo que van a atacar los alienígenas. Vamos a decir... Que... Europa... Por ejemplo... Toma. Me la he... Ah, sí. Tengo tres cañones láser. ¿Puedo hacerlo en los dos? Puedo... Pensaba... No sé contar cañones láseres. Son rojos. Vale. ¿Dónde está? Asia cañón láser. Vale. No he perdido el cañón láser de ahí. No sé por qué. Pensaba que tenía un cañón láser menos. Norteamérica os va dando por culo. Europa. Sudamérica. Tomar el cañón láser. Ahora sí. Ahora es cuando. Tengo cañón láser en mis tres armas... En mis tres naves chetas. Siempre que no me ataquen ni a África... Ni a... Norteamérica... Creo que los puedo derribar. Aunque ahora seguro que me daré cuenta de la tontería de que yo que sé. A lo mejor el arma del... El arma de la nave esta alienígena es mejor que el cañón... Láser que les he puesto y he hecho el ridículo. Pero espero que no. Por ahora me lo voy a jugar así porque no recuerdo mucho lo de las naves. Como tiene un papel tan secundario en el juego lo de utilizar naves... No... No me acuerdo de las cosas de ellas. No me acuerdo de muchas cosas que son más importantes. O sea que... Estos son excusas. Tiras al viento. A ver si alguien se las cree. Mientras tanto sigamos buscando actividad alienígena. Vale. Se han equipado el arma que tardo un día y me podían haber fastidiado. Y aquí están. ¿Dónde están? Esto es Sudamérica creo. O esto es África. Argentina. Sudamérica. Podría haberlo leído. Lo pone aquí. Eventualmente me di cuenta. Bien. Tengo arma buena aquí. ¿Verdad? Demonio 2 con cañón láser. No me falles. Y tengo todas las ventajas. Vamos a derribar un OVNI encima de los argentinos. Y que se queden todos confundidísimos. Que se queden súper extrañados. ¿De qué demonios se ha pasado? Ahí podemos ver el... El cómo se llamen. Los... Los... Los Thunderbirds estos. Los Thunderbirds... Al ataque... Pues... Cómo derriban OVNIs. Que la animación es ligeramente nueva y mejor. Y voy a utilizar todas las ventajas directamente. Las cosas como son. Tú acércate y haz payum payum. Wow. Me está acribillando. Muere. 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 Tú no, ¿eh? Muere. No, cae. Ni pa' Dios. Wow. Pensaba que con el Firestorm ya podría con estos. Voy a tener que desarrollar el arma de plasma, ¿eh? Porque plasma es mejor que láser. Pero no... No pensaba que tuviera que desarrollar el arma de plasma contra esta gente. Uf. Puedo volverlo a intentar con mi Cuervo 2. Ah, por ello. Os demostrarle... Si Independents Day nos demostró algo. Es que los aviones estos en plan suicida son mucho mejores donde va a parar que nada. Buen trabajo. Lo ha intentado, pero se ha reído de mí el ovni. Se ha reído de mí de una... Wow. No puedo. No puedo. Con los estúpidos ovnis violetas. Yo recuerdo que... Me parece recordar que a estas alturas del juego, incluso un poco antes, seguramente, podía perseguir a esos ovnis. Con mis Thunderbirds. Y los mataba, pero... Se llaman Firestorm de igualapartidad son Thunderbirds. Y tenemos un grupo de adolescentes ahí montados en los Thunderbirds. Para luchar contra los alienígenas. Ah, es canónico. Busquemos actividad. La armadura Arcángel está a punto de... De abducciones alienígenas. Perfecto. Comandante, hemos recibido múltiples peticiones de ayuda. En el hologlobo se indican las abducciones en curso. Darme dinero. Darme dinero. Estúpidos gabachos. No sois dinero, aunque los científicos me vienen bien las cosas como son. Eso... Ah, en Canadá. Los canadienses me requieren muchísima atención últimamente, ¿eh? Es solamente difícil, lo cual me tienta. Me tientan las misiones que solamente sean difíciles porque quiero no morir a veces. Pero creo que tengo a todo el equipo. Podemos ir a Marsella a salvar gabachos. Los gabachos siguen estando dentro del proyecto XCOM. Pensaba que me habían abandonado ya. Estaba casi seguro. Pero me equivoco como siempre. Y Egipto. Creo que... Voy a comprobar el mapa. Que es una cosa que a lo mejor se podría poder comprobar desde ahí. Y molaría. Si no voy a Europa, gabacholandia me abandona. Puedo lanzarles un satélite. Pero Alemania y China se van a poner con 3 o 4 puntos de pánico. Creo que 3 puntos de pánico. Lo cual pues tampoco me interesa porque ya tienen satélite. Estoy midiendo... Midiendo las posibles... A Egipto no pienso ir. A Egipto se va a poner con 3 de pánico. Le tiro un satélite. Y a gustísimo se quedan. En Canadá 3 de pánico. Estados Unidos 2 de pánico. Tengo que ir a gabacholandia. Si es que no me queda más remedio. Es que lo he mirado para perder un poco el tiempo. Pero gabacholandia... Levantar las baguettes congeladas. Y rebelaros contra los alienígenas. Y empezar a pegarles con las baguettes. Mientras vamos. Porque estamos de camino. No hay nada más importante que hacer ahora mismo que ir a rescataros. Tenerlo en cuenta. Porque llevas un arma no plasma. Creo que no he comprado todavía el fusil de plasma. ¿No? Jo, qué asco de ser pobre. Voy a ver si puedo equiparle a la gente alguna cosa. Lo más probable que la respuesta sea. Y cambiar la configuración del equipo. Que no me hace falta. Porque están todos. Y voy a comprobarlo por si acaso. Y ahora mismo volvemos. Y seguramente con un rotundo fracaso de... No, no había nada que hacer. Estaba el equipo ya pensado. Es el mismo equipo de la última partida. Así que deja de hacer el tonto y perder el tiempo de la gente. Efectivamente. La respuesta es... Deja de hacer que todo el mundo pierda el tiempo. Está el equipo ya pensado. Aunque a Okamoto le he puesto... En lugar de los... De los... De los altavoces estos que tiene para gastarle bromas a la gente. Y hacer como que es un fantasma. Pone... Deja... Deja los señuelos abandonados en edificios ahí. Cochambrosos. Y se pone a hablar ahí como si fuera un fantasma. Así... Uuuu... ¿Tienes miedo? Cuidado detrás de ti. Para gastarle bromas a los compañeros. Aunque luego se lo toman a mal. Y... Y... Y bueno. Imitar que es un alienígena o algo así. Por los altavoces esos. Se lo he quitado porque como que casi nunca lo uso. Y no es tan tan útil. Aunque a veces van al soñuelo. Y se lo creen. Una granada. De vez en cuando no está mal. Y como Okamoto va a estar en el... En los tejados. Bastante constantemente. Y se puede hacer invisible para hacer... Para infiltrarse. Si la ocasión lo requiere. ¿Por qué no? Tirar de vez en cuando una granada no está de más. Y honrar así además la muerte de Andersen. Pero bueno. Malos recuerdos. Pero bueno. Ya digo. He hecho perder el tiempo a todo el mundo. Y he visto en mi bola del destino. Que me va a aparecer en esta misión. Solamente porque sí. Porque puede ver el futuro. Que me va a tener que salir. En esta partida me tiene que salir un sectópodos. O de esos. Raro fue. Me parece que en la última no hubo. Y fue. Y raro fue. Tiene que salirme sectópodos acá. ¿Me salió el sectópodos en la anterior o no? Creo que una de las últimas partidas no tuvo sectópodos. No sé si fue la última o la anterior. Pero bueno. El caso es que me dejó totalmente picó. Francia nos ha enviado una petición urgente de acción. Sigue surgiendo actividad alienígena en varias ciudades importantes. Nuestra respuesta será crucial para contener la difusión del pánico. Lo que tú digas. Es un... Es un... Este mapa ppc que es nuevo de la expansión. No lo recuerdo del juego original por lo menos. Vamos. Pero si tanto estáis mirando a las estrellas, gaoachos, podéis haber avisado un poco antes de que venieran alienígenas. No sabes. Que estáis... Que no estéis a lo que estáis. Pero vamos. Necesito más armas de plasma. Bueno. Y ni decir tiene... Primero, esa mezcla la quiero. Segundo... No hace falta ni decir que no he podido crear mi escopeta mejorada porque cuestan muchísimos dineros. Pero bueno. Podemos por lo menos infiltrarnos como de costumbre. Así que, Koenig... Vesme diciendo que ves por ahí y que no sea un sectópodo. No ha visto nada. Tampoco espera para eso. No sé por qué. A ver. Si hay algún momento para irse al tejado ahora mismo... Es el... Es el... Es el momento ahora. Vamos. Tenemos ahí tejados para escalar, pero descaradísimos. Gancho... Me voy a subir a esto solamente porque puedo. Y gancho otra vez. Y vamos a ver qué vemos por el lado derecho ya que estamos. El mapa parece grande, pero no tan grande. Grande como para no ver nada. Esto es un callejón sin salida. O sea que es normal no ver nada. Perfecto. Me he dado cuenta un poco tarde. ¿Puedo mirar dentro de... Del telescopio este? Por el agujero. A lo mejor se puede ver lo que hay dentro del edificio por aquí dentro. Es una forma de infiltrarse. Y por cierto, Johansen, Pedersen, tú no. Algún día te compraré una armadura de estas fantasmas. Sé que te da mucha envidia. Pero por ahora tendrás que apañarte con lo que tienes. ¿Vale? Así que venga, tira para arriba. Tú también. No hagas pereza. Lo que pasa es que te voy a poner... Te estoy moviendo por el otro lado, pero a lo mejor no es buena idea. Porque tú no eres invisible, como acabo de restregar en tu cara. Y si te ven, pues es malo. Así que ya nos moveremos en el siguiente turno. Tampoco tenemos tanta prisa, ¿vale? Y supongo que iremos reuniendo a la gente con... Con Conig. No tengo gran cosa que hacer. Podría intentar mirar el edificio por dentro, pero... Ahora mismo esa idea no es la más atractiva para mí. Vamos a irnos poniendo por aquí. Y por ahora... Harris, cualquier día de estos. Gracias. Wilson, pues por acá. No voy a intentar tener más ángulo de visión del que debería. Vamos todos por ahí juntos, supongo. Hay que buscar mezcla porque no me importaría tampoco tener mezcla, ¿eh? Y a ver si los francotiradores me pueden decir algo. Sobre todo Kamoto. Bastante invisibilidad. ¿Qué haces viniendo para acá? Oh, no, eso... No, 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 no. Ah, bueno, es un... Deja de romper todas las ventanas. Estúpidos chiquillos. Demasiada energía tienen. Les dan demasiados azúcares. Se pueden romper las ventanas de los vecinos. Pero me parece que la mezcla la he visto por ahí antes, así como en un... En un flashback o algo. Pero vale, tenemos una cosa que no me termina de gustar. Que es el mecatoide. Podría ser peor. Pero podía... Pero puede ser peor. Puede que detrás del mecatoide, así escondido de alguna forma misteriosa, esté uno de los otros. Que eso sí que me da un poco más de miedo. Invisibilidad a tope. Necesito ver. Así que me voy a ir poniendo por aquí para preparar un disparo para luego. Y ya aparecerán. No, bueno, de hecho está ahí. Se ve... Ah no, el efecto raro que se había visto era Okamoto. Me distrae a veces. Koenig... Técnicamente me parece que ahora no te están viendo, ¿sabes? O sea que infíltrate sexualmente. Hay un pesqueñín. Aquí está el otro, no tan pesqueñín. Y voy a tomar posiciones para luego. Está en guardia, pero vamos... Ah, qué mala posición. Esto es cobertura completa. Creo que no me va a ver además. Y en guardia voy a poner a Toproquiski. Son ellos que me obligan a tomar este tipo de decisiones. Yo no quería. Eh, Johansen, ¿qué hace chupando cámara? Pedersen. Puede que por aquí me vea, pero... Esperemos que no me vea. Bien, no me ha visto. Perfecto. Y hasta aquí están las posiciones donde me puedo quedar ahí, más o menos en guardia. Y que salga él. Le voy a dar un recibimiento caluroso. Y a Johansen no lo voy a sacar aquí fuera. No lo voy a poner aquí todavía. Y mi razonamiento es que va a aparecer por la puerta. Seguro que sobrevive. Y va a decir, eh, mira, un francotirador. Y irá directamente a por él o algo. Esta tía está escondida y no lo va a ver. Así que tal vez deberíamos plantearnos avanzar un poco más. A ver qué vemos. O tal vez mejor no. El siguiente turno. Ah, mira. Puedo golismear. Aquí dentro del edificio tiene que haber alguien. Luego lo tendré que investigar, supongo. Voy a moverme por aquí. De algún punto que no me vea cuando salga. Y que estar cerca para poder hacer algo. Yo que sé, eventualmente... Si intento usar el gancho aquí, ¿a dónde puedo acceder? A ninguna parte, ¿no? Pues nada, tranquilo. Descansa. Y veamos a ver si esto que he hecho sirve para algo. Mecatoide, por favor. Eso es lo que quería que hicieras. ¡Hala! Por Dios, no me falles esas. ¡Hola! ¡Joder, con los críticos! ¿Y tu padre cómo está? Aquí estamos, es de los guays, de los chetos. ¡Joder, qué hostia! Voy a comprar una escopeta de aleación y lo vamos a pasar más bien. Todos juntos. De la mano, caminando hacia el señor. Pero sobre todo tú. ¿Quieres un Falcon Punch? Me cago en tu padre. Le hemos quitado una mierda de vida. Nadie... ¿Tú no has disparado? Tú tampoco has disparado. ¿Qué haces? O sea, ¿cómo no lo estás viendo? ¿Y cómo no lo estás viendo? Esto es muy ridículo. Muy, muy ridículo. Pero... Me han dejado... Fino. Me han dejado con uno de vida, literalmente. ¿Quién se le diga? Tú estás en guardia porque estos reaccionan de formas extrañas. Lo primero, me da igual si estás en guardia o no. Me voy a cargar a tu amigo, ¿vale? Y luego hablamos. Porque no me gustan estas tonterías que hacéis de vez en cuando, ¿eh? Fuego rápido aquí al colega con 90 de crítico. Va a ser entretenido de ver. Muere y muérete, por amor de Dios. Ahora, Wilson. ¿Cuánto...? Joder, tiene 13 de vida. Sea posible. Qué humos. Vamos a ser un poco eficientes. Me asomo al balcón. Y con la pistolita, tristemente, le disparamos aquí al amigo. ¡Piu, piu! Oh no, uno de vida. ¿Qué hacer? Buen trabajo. Wilson, te toca. Operación de mostrarle quién manda al tío este que se está creyendo guay. Y no podemos permitirlo. Ataque cinético. Si no recuerdo mal, quita 12, ¿no? Qué justo. Eso es. Eso es un Falcon Punch eficientemente metido. Y derribando medio edificio por el camino. Pero bueno. Siempre tiene que haber daños colaterales. Y como no los pagamos nosotros, me da igual. Como te cobrarán daños colaterales por destruir edificios y todo esto. Estábamos más en la ruina ya. Estamos en la ruina ya, pero quiero decir más todavía. Pero necesitas un médico y conozco a la persona indicada. Oye, espérate aquí. No me voy a poder cubrir. Espero que no venga ninguna alienígena de forma falsa. Y te parcheo un poco las heridas. Porque esto ha sido wow. No sé cómo he sobrevivido a eso. Es que los putos críticos, tío. Todas las veces tienen que ser críticos para enemigos. ¿Todas? ¿Absolutamente todas? Vale, el mapa es más grande de lo que pensaba. Vamos a quedarnos en guardia a ver. Joder, que no os mováis. Yo os he dicho que no os mováis desde fuera de cámara. ¿No habéis entendido? Pedersen, ¿qué ritmo llevas? Eso te pasa por hacer guarderidas con el... Con Oliver Wilson. Ya lo decía yo. Desde que emitimos por la noche. Se están volviendo muy... Se están dejando llevar por sus instintos y esto no puede ser. Vale, vamos a hacer una cosa lo primero. Vamos a esconder un poco la cabeza. Y vamos a curar a Fenix. ¿A Fenix? Perdón. Vamos a curar con Fenix a Predator. También conocido como Koenig. ¿Y cuántos...? Johansen, perdona. Ponte un arma de verdad. Ya decía yo que aquí fallaba algo. Digo, ¿dónde están mis disparos a la cabeza? Vale. Solucionado ese misterio. Si atraemos... Si atraemos... ¿Le da con el botón izquierdo? ¿Por qué me intentas disparar a este tío? Va, lo que sea. Si atraemos a este para aquí abajo, se va a llevar un escopetazo gratis. Una cosa menos que tengo que hacer, ¿sabes? Así que... Voy a intentarlo. De hecho... ¿Qué opinas del fuego? Es más, vosotros dos de ahí atrás, ¿qué opináis del fuego? Creo que... Creo que les gusta. Creo que les gusta porque se ponen morenos y todo eso. Nada, que les den. Les voy a prender fuego. ¿Qué hacéis ahí? Subíos a la barandilla. ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué opináis del fuego vosotros también? Que están demasiado lejos. Opinan que están demasiado lejos. Tengo francotiradores. Puedo hacer esto porque esos dos mueren. ¿Tú por qué no estás muerto? No sé contar, cuadraos. Aunque uno de ellos ha muerto. Pero bueno. Creo que recibió de antes de estar en guardia. Joder. Berserker. Tengo que intentar capturar uno de esos y no va a ocurrir. Mierda. A ver. Vamos a hacer la jugada maestra. Berserker. Acércate a mí. 14 de crítico. Santa madre de Dios. Espero que esto funcione y no te haga que disparar más veces de las que debería. Framerates a 6... A 6 FPS por segundo. De alguna manera. Me cago en el tío Q1 de vida. Tendré que matarlo con Johansen. No me ha funcionado. No está suficientemente cerca para el disparo este. De reacción. Ha sido una auténtica desgracia. Quería ver... Si se hubiera llegado el disparo gratis hubiera muerto y el plan no hubiera funcionado. Y Johansen era el único que podía ponerlo a cabo estando cerca por la derecha. Podría a lo mejor haber movido a Wilson y disparar. Pero los robots estos necesitan estar delante ahora mismo porque hay una cosa que reclama su atención. Y son tres putos mutones de élite. Y uno normal. Pero bueno, el normal me suda un poco las narices. Chicos, ¿podéis ver los tres esta granada a la vez? De alguna forma, podemos hacer el lanzamiento milenario por los que es tan conocido Wilson en sus buenos tiempos lanzaba las mejores granadas. Y ahora parece que he perdido un poco el toque, pero puedo darle a estos dos por lo menos. Es daño seguro, es romper coberturas, es tocar un poco la moral así generalmente. Y el último movimiento tendrá que ser Koenig infiltrándose por detrás a ver si captura alguno. Pero ya veremos. A ver, necesitamos críticos. Señora. A ese no, por favor. A ese sí, a ese también. A ese menos que está más lejos. Pero probablemente el que más me importe matar ahora mismo sea este de aquí. Sí, el otro tiene cobertura. Es 100% de crítico. O sea... Este tío lo acabaré matando de dos disparos, espero. ¿O de uno? ¿Cómo eres tan animal? Me parece muy mal lo que has hecho. Así que para... Como arrepentimiento dispare también al otro. Tengo que disparar a este primero por asegurar el crítico. Aunque 75% no es 100%, la verdad. 100% de crítico no lo había visto nunca todavía. Siempre era 90% lo que solía ver. Y ahora, la invisibilidad no es una opción. Porque me están viendo. ¿Me están viendo realmente? Porque no aparece como que me están viendo. Pero es que no tengo vida para jugármela. Esa es la gracia. Esa es la gracia de la cuestión. Pero tendré que... Pensármelo para el siguiente turno. Por aquí... Si me voy por aquí no creo que vengan a por mí. Así que será lo que haga y luego puedo salirles por detrás. Y escopetearles la vela. O... Si corro y disparo, evidentemente. O sea, me muero. Tengo que confiar en que disparan a mis robots en estos turnos y sobrevivan. Vamos para acá. Sí, no me veían. Si me hubiera vuelto invisible de todas formas. Pero bueno, prefiero no arriesgarme. Un indicador. Un símbolo de un ojo o algo así. Este tío está en pánico. Bien, menos mal. Este no está en pánico. No tan bien. Au, 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 au. Ah, es verdad. Jóete. Nunca me acuerdo de la ventaja de dispararles. ¿Qué teo? Pedersen. Pedersen. Grandes son un rato. Aún no he encontrado nada de mezcla tampoco. ¡Mierda, tienen granadas! No hace falta que las uses. Vale que las... ¿Tres de vida? Úsalas, por favor. O sea, pierde el tiempo. No seré yo quien me oponga. Vale, vamos a ver. Tenemos que empezar a medir. Lo primero, ¿quién quiere un poco más de churrasco? ¿Eh? ¿Qué opináis del fuego? En vuestro interior. Y si me subo aquí en plan plataforma de escenario. Para quemaros mejor. Anda, mira lo que... Ahí está una de las mezclas. Y aparentemente es la segunda, yo creo. Me salta una mezcla. Esto, la verdad, es que es bastante buena idea. Y este se va a quedar listo para la captura. ¿Ah? Vale, este lo he contado mal. ¿Pero qué ha ocurrido con el otro? Porque se ha esfumado. ¿Sigue estando ahí? ¿O qué me he perdido? Tienen alergia al fuego este cuando... ¿Utilizamos el erio o alguna cosa así? ¿Que no conozca? ¿Qué ha ocurrido? ¿Que ven tus ojos de... Japonesa? ¿Dónde se han metido? Oye, Wilson, hazme un favor. Consígueme un nuevo ángulo de visión en la vida porque no los veo. No, en serio. Aquí había un tío. No estoy loco. Yo lo vi. Hola, ¿sigues ahí? Ah, es que se ha movido con el pánico, entiendo. Ah, pero es que me había quedado con el culo torcido un rato. Porque no se le ha visto hacer la animación de correr. De repente ese abuelo ha utilizado. Por lo menos yo no la he visto. Ha sido todo muy inquietante. Y tendré que dar un poco de cobertura. A ver. Pero no voy a ver gran cosa desde aquí. Por no decir absolutamente nada. Y tendré que seguir haciendo la infiltración con Konic. Porque a ese sí que lo quiero capturar. Vamos a seguir un orden más o menos correcto, ¿vale? Johansen, quédate tú también en guardia. Estás... Es que estás ahí ya. Estás delicioso para ser capturado. Y espérate que va a llegar... Va a llegar el... ¿Cómo se llame? El otro... Ah, sigues en pánico. Cómo me gusta que sigas en pánico. Tiene una granada o alguna tontería para celebrarlo. Hace el imbécil. O no hagas absolutamente nada. Una mezcla perdida. La otra mezcla me interesaría conseguirla. Vamos a ver. Esos son nueve de vida. Menos mal que no tengo lanzallamas más. Porque lo hubiera vuelto a utilizar sin tener que utilizarlo. ¿Quién puede no matarle? ¿Vale? Y esta vez lo digo en serio, Okamoto. Todos nos rímos muchísimo. Cuando no teníamos que matar uno de estos y lo mataste. Pero en esta ocasión... En esta ocasión vamos a tomárnoslo en serio. ¿Eh? La broma... Ya repetir la broma pierde la gracia. Voy a intentar dispararle con este o algo si es que lo ve. Que me imaginaba que no lo vería. Y los poderes mentales estaban bloqueados. Así que no los podía usar tampoco. No lo veo. No puedo usar el poder mental. ¿Qué hago en todo? Okamoto. Granada. Muy lejos. Tú también tienes granadas. Y afortunadamente me queda aún una y quitan cinco de vida. Esto de aquí tiene pinta de que va a explotar. O sea, me jugaría... Lo que sea. Que esto de aquí, que parece un bidón, un contenedor de combustible o algo, va a explotar. Y le va a hacer daño. Espero que no ocurra. Así que intentaré que la explosión salga... No le afecte al bidón este solo por lo que pueda ocurrir. Y de todas formas creo que voy a tener que dejar a Koenig al lado de dicho bidón. Pero puede ser la captura del día. Koenig. Tiene cuatro de vida. O sea, creo que no nos estamos arriesgando demasiado. Voy a, por si acaso, asegurarme y ponerme aquí. Bienvenido al equipo. 90% de acierto, tío. Venga, no me falles. Eso es. Eso es lo que tienes que haber hecho la otra vez. Y el arma no hacía falta que se fuera dando vueltas por ahí. Como si estuviera poseída, pero es un plus. Es un bonus. Y no he visto nada de toda esta zona de aquí. Y esto está diciendo... Hola, tenemos alienígenas escondidos. De forma ilegal que no puede con ello. Pero en guardia en este tejado. En guardia otra vez en el tejado este. De hecho, recarga por lo que pueda pasar. Que dudo que salgan alienígenas por aquí ahora mismo. Pedersen, ¿podrías coger la mezcla dentro del robot? Eso es una forma de averiguarlo. Es la última que falta por moverse, que yo sepa. Mira la mezcla y piensa qué hacer con ella. En el siguiente turno lo vemos. ¡Uh! Están detrás. ¡Mío! No, no oigo nada. Prefería no oírlo tampoco. Era un poco más feliz antes de saber que tenía alienígenas detrás de mis francotiradores. Gracias. No es a lo mejor la situación en la que más me gustaría estar ahora mismo. Pero vayamos corriendo hacia atrás por ningún motivo en particular. Y quedaros en guardia. Si os aparecen por detrás, es culpa suya. Koenig. Infiltración aquí arriba. Puede que haya alguien a girar la esquina. Voy a ir mirando esta zona de aquí también. Y me debería volver invisible. Efectivamente. Hace el salto a la muerte. Perfecto. ¿Alguien dentro? ¿Alguien por aquí atrás? No veo nada. Wilson. Wilson. También ves viniendo. Vamos. Voy a intentar entrar por las escaleras de ahí atrás. Y veré a todos los alienígenas que faltan, supongo. Puede que estén dentro del edificio. Es una cosa con la que no he contado. Que los reconozca como que está detrás. Pero a lo mejor no están detrás. A lo mejor están dentro, pero debajo. Pero detrás, pero debajo. Harris. ¿Alguna cobertura o algo? No hace falta que sea tan poco espectacularmente buena. Con esa me vale. Tal vez entre dentro del edificio. Es una posibilidad que estén ahí. De hecho se ha visto algo raro ahí dentro. Se ha bugueado. ¿Esto es una crisálida? Porque todos los bugs gráficos últimamente han sido crisálidas. Pero oye, bugs. Acasco porro. Vamos a descubrir que hay primero detrás de la puerta. Y luego ya decido lo que hacer. Connie, que estás a tomar por culo, ¿verdad? Vamos a tener que retrasar el asalto, yo creo. Ah, bonita sala del telescopio. ¿Alguna cobertura completa que me sirva para algo? Vamos para allá abajo por ahora, dando una vuelta turística. Y probablemente pasando por al lado de alienígenas que no sospechan nada. No hay nadie por aquí. ¿Qué vuelta más tonta estamos dando? Pues oye, me voy a quedar al lado de la puerta. Si el enemigo sea quien sea, decide salir de esa puerta. Porque evidentemente está cerca. Es solo culpa suya si se muere. Se abriría la puerta eventualmente, pero no en este turno, definitivamente que no. Voy hacia allá. Y voy a recargar que nunca está de más. Incluso podría curar, pero tengo toda la vida, salvo con Pedersen, pero vamos. Voy a recargar primero. Y luego ya me quedaré en guardia. Porque Koenig está todavía a dos turnos, yo creo, de poder venir para acá. Sí, sí, sí. Hay gente más o menos por ahí, pero yo juraría que va a ser aquí. Míralo. Míralo. Hay algo ahí dentro. Se está moviendo descarado. ¿Eso es algún poder que tengo? ¿O es un bug gráfico? Porque yo voy a optar por bug gráfico. Probablemente. A ver, mis francotiradores no pueden dar apoyo ahora mismo, tal y por donde está eso. O sea, que tengo, cuento con tres tíos nada más. Tres es poco. Y Koenig está haciendo turismo del mejor. Qué vuelta más tonta voy a dar, pero quiero ver si hay alguien más por aquí también. Ya que estoy invisible, vamos a hacer toda la ruta turística. No hay nadie. Puede ser el último grupo de enemigos el de dentro. Quedados en guardia por si salen. Ya digo, no tengo prisa. No me van a dar ningún premio. Esto no es el Candy Craft ni nada por el estilo que me van a dar más estrellitas si me lo paso más rápido. Prefiero que la gente sobreviva. Dejar de hacer inquietantes movidas gráficas de portales espaciotemporales o distorsiones en la fuerza o lo que quiera ser eso. Porque me está inquietando. ¿Sabéis lo que podría haber estado haciendo todos estos turnos? Posicionar mejor a mis francotiradores. ¿Sabéis lo que no he hecho en ninguno de estos turnos? Posicionar mejor a mis francotiradores. Efectivamente. Me voy a quedar sin cobertura. Ah no, no puedo subir aquí arriba. Esperaba que pudiera. Chicos. Vamos a irnos para acá. Konig, enseguida estoy contigo, Kamoto. Lo mismo te digo, pero en lugar de ahí, digamos, aquí por ejemplo. Y Konig ya va siendo hora de que dejes de dar vueltas como un estúpido y te unas aquí a la resistencia. Ah, con Okamoto no he corrido. Podría tener un escáner de batalla adentro atravesando la puerta de formas mágicas. No habrá ninguna ventana, ¿verdad? Hay una ventana ahí. Pero esto no creo que sea nada útil. Debería poder verle a través de esa ventana. Nah, no esperaba nada. Creo que lo tiraron al tejado de alguna forma, o sea que menos útil todavía. Bien. Como si no hubiéramos hecho nada. Quedados en guardia ya el último turno, lo digo de verdad. Y ya va a abrir la puerta Konig y vamos a ver que nos encontramos. Y este tío en guardia es más efectivo, así que tengo que acordarme de dejarlo en guardia siempre que pueda. Porque puede hacer dos disparos de reacción en lugar de uno. Así que plan de ataque. Guardia. Konig. Adentro como los locos. Ni llames a la puerta. Una cobertura completa. Una cobertura completa. ¿Quién tiene coberturas completas? Esto es una cobertura completa. Pero me gustaría poderles entrar un poco más dentro suyo. Que pueda hacer disparos de reacción. Esto de aquí tiene que tener alguna cobertura. Probablemente completa, pero no lo sé. Es lo malo, no lo sé. Tengo una cobertura completa segura. Vamos para acá. Dos. Ah, sois de... Ah, sí, vosotros. No, no sé por qué me he preocupado tanto. Le has dado y todo. Buen trabajo, Harris. Sigue así, Fenix. Y si le disparas otra vez también que puedes, no pasa la banana tampoco. ¿Qué clase de ángulo? No te lo crees ni tú. Ahí, ahí ya estás fardando por fardar. Ahí había más... Ahí había más espejos y humo que nada. Sobre todo humo. Fantasma asqueroso. Que me estás contando que le has dado. No te lo crees ni tú. Pero bueno. Creo que vamos a dejarnos de sutilezas. Ay, pensaba que me quedaban granadas. Quería abrir un agujero ahí. Ah, puede que salga por aquí. Murdoch, guardia. Tú, en fantasma por si acaso, guardia. Nos vemos. Ya vendrán. Thor. Todo lo contrario. Sácale fuera. De forma violenta a ser posible. Eso es un crítico. Puede haber sido mejor. 10. No está mal de todas formas. No me quejo. Y con Iki, esto es lo divertido. Para llegar a esta cobertura no tuvo que correr. Lo cual me viene bien. El rango no va a ser el mejor. Pero hay que intentarlo. He hecho correr y disparar. Tampoco ha corrido una cosa así muy, muy loca. Pero está muerto ese enemigo. No va a sobrevivir ni de coña. Era el último. Solamente había 10. Suele haber más tirando a 12 o 15. En las muy difíciles. Ha sido corta. Bueno, ha sido corta. He perdido muchísimo tiempo. Pero no había tanto alienígena como esperaba. Y no ha habido ningún sectópodo. Lo cual agradezco. Pero con cierto recelo. Porque están a la vuelta de la esquina. Va a haber más y más cada vez. Va a ser todo muy absurdo. Estoy empezando a lamentar no traer pesados. Porque los robots van a ser los que más me va a costar matar aquí. Y son útiles. Koenig 7 días herido. No me extraña absolutamente nada. Oliver Wilson ha matado ya a su enemigo número 100 en esta partida. Felicidades. Felicidades. 101 incluso. Pero vamos. Antes no tenía 100 ni de coña. Creo que ha matado un par en esta partida tal vez. Así que felicidades Wilson. Puede que a lo mejor lo estamos celebrando sin tener que celebrarlo. A lo mejor en la anterior misión ya mataste al número 100. Pero me acabo de dar cuenta ahora. Así que felicidades. Y eso no lo celebre demasiado. Que ya digo. Estamos en horario nocturno. Y se puede ir de madre mucho las cosas rápidamente. Así que continuamos. ¿Otra captura viva? De las gracias a sus hombres de mi parte comandante. Sé que no estaría fácil traer a uno de estos con vida. No le quepa duda de que el equipo de investigación sabrá compensar las molestias. Bla 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 bla. Perfecto. Podemos interrogar al mutón de élite. Lo cual es bueno. Una espina clavada que me quito. Plasma pesado. Cuando lo investigue. Podré traer a las misiones. Ahora que tengo gravemente herido además. A Konig. Lo cual no es una situación en la que me gusta estar. Puedo traer a... A... Joder. A Maldir. Con el plasma pesado para que se sienta seguro. En las partidas. Y más gente y más cosas y más muertes y destrucción. Científicos que no me hacían falta para nada. Ningún estúpido raca no me daba dinero. Porque al fin y al cabo. ¿Quién necesita dinero? Nadie. Definitivamente no yo. Tendré que vender cosas a lo mejor. Y es una cosa que no me gusta hacer. Para poder recuperar. Para poder completar ese pedido. Solamente para asegurarme cuánto tiempo... ¿Cuánto tiempo tengo? 11 días. ¿Vale? 11 días. Informe del consejo. ¿Cuánto tiempo falta para el informe del consejo? 5 días. Vamos a celebrar nuestra misión cumplida. Lanzando satélites. Porque si no luego se me va a olvidar. Y es una situación... Y es una posibilidad bastante real. A ver. Canadá. Me gustaría lanzar satélites en Canadá. Problema. No tengo nada de cobertura en Canadá. De repente voy a empezar a ver ovnis aquí en Canadá. Que no voy a poder ir a por ellos. Y va a ser peor el remedio que la enfermedad casi. Egipto. Definitivamente tengo que ir a Egipto. Porque me van a abandonar. ¿Cuánto? ¿Quién me da más dinero? Canadá. Canadá me da más dinero. Gabacholandia. Como fui a vosotros no hace falta que vaya. Estúpidos Gabacholandia. Pues os quedáis sin satélite. Además me dais 50 nada más. ¿Por qué recordaba que me dabais más dinero? Que le den por culo a Canadá y Egipto. Voy a tener que ir. Estados Unidos no estaría mal haber ido. El ambiente se está caldeando ahí fuera. Estamos rastreando varios blancos no identificados. En cinco días dudo que vaya a ser alguna misión que me vaya a fastidiar tanto. Esto que no pueda lanzar los satélites ya. Satélites para todos chicos. Chúpate esa. Y chúpate el satélite también. Me cago en todo. Aceptarlo. Con alegría. Y ya me quedan nada más que dos países sin satélite. Que tengo cobertura para todos ellos. Así que crearé dos satélites eventualmente. Con la inyección de dinero de que termine el mes y de los seiscientos y pico de las drogas que me piden los canadienses. Probablemente lance satélites en todo el mundo y ya va a ser esto la reta final. E intentar sin tener satélites para disminuir el pánico que la gente no me abandone. Pero bueno. Lo dejamos aquí el próximo día más. Más x-com y ya está. No hay nada más que decir. Venga. Termino ya. De verdad. Que es que se hacen los capítulos eternísimos. Nos vemos el próximo día. Adiós.